En este vídeo vamos a comparar procesos reversibles e irreversibles y para empezar te voy a pedir que mires estas dos fotos y te des cuenta de la diferencia que tienen. Por un lado tenemos aquí un motorista en el aire, tú cuando ves esto seguro que te das cuenta de que esta situación es inestable, realmente esta foto es una instantánea, se ha tomado en un momento muy concreto y esto no es algo que se pueda mantener en el tiempo. Sin embargo, si miras esta otra foto, si miras este ascensor, no hay nada que te diga si este ascensor está subiendo, si está bajando o si está parado. No lo puedes saber por la foto. Entonces, estas dos imágenes nos sirven para hacernos una imagen mental de la diferencia entre estados de no equilibrio, que serían situaciones inestables, y estados de equilibrio, que serían situaciones estables. Bien, volviendo a la termodinámica, los estados de no equilibrio serían, por ejemplo, estos dos que te pongo aquí. Por un lado, tener un gas dentro de un recipiente y que en algunas zonas la presión sea más alta y en otras zonas la presión sea más baja. Eso seguro que te das cuenta de que no es algo que se pueda mantener en el tiempo, porque estas moléculas difundirán hasta el momento en el que la presión del gas en el interior del recipiente sea uniforme. Otra situación sería tener dos sistemas a temperatura diferente, separados por una pared que sí que permite la transferencia de calor. Obviamente, esto tampoco sería una situación de equilibrio. Lo que sí que serían estados de equilibrio serían estas dos situaciones que tenemos aquí, el gas perfectamente distribuido y esos dos sistemas a la misma temperatura. Bien, pues los procesos irreversibles o los procesos reales, procesos espontáneos, son aquellos en los que el sistema evoluciona desde un estado de no equilibrio hacia un estado de equilibrio. Mientras que los procesos reversibles, que son procesos idealizados, son procesos en los cuales el sistema siempre permanece en equilibrio. Si pensamos en un proceso en concreto, en una expansión, tendríamos una expansión irreversible representada aquí, donde vemos que el sistema inicialmente ha perdido una situación de equilibrio, tenemos turbulencias dentro del sistema y este gas evoluciona hacia una nueva situación de equilibrio. Entonces, los procesos irreversibles reciben este nombre porque son procesos que solamente pueden ocurrir en un sentido. La palabra irreversible en termodinámica no tiene el mismo sentido que en nuestra vida habitual. En nuestra vida fuera de la termodinámica, la palabra irreversible quiere decir que no podemos volver al principio. Aquí este gas lo podríamos volver a comprimir, sí que podemos volver al principio, pero lo que no podemos es recorrer este camino concretamente en el sentido contrario. Lo que es irreversible es el camino. Entonces, sí que podemos volver, pero no por el mismo camino. Por eso decimos que este proceso es irreversible. Por otro lado, tenemos una expansión reversible, una expansión idealizada, donde el gas permanece en equilibrio durante toda esta transformación. Y de hecho, como permanece en equilibrio, esta transformación podría ocurrir en este sentido o en el contrario. No hay nada que nos diga que solamente podamos observar este proceso en un sentido, porque realmente el sistema está en equilibrio siempre, como le pasaba al ascensor. Entonces, los procesos reversibles pueden ocurrir en ambos sentidos. Música Música